Medo al ver a Bruno balbuceando y tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando Su sonido es como la arena al resbalar Claro en donde ir visualizando Deja a la abuela como todos temblando Enfrentando profecías sin interpretar ¿Quieres tú intentar? Error en su paz, ratas por detrás Al oír tu nombre no hay marcha atrás Gritan mientras tiembes al despertar No se habla de Bruno No, 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 no No se habla de Bruno